Años, ¡bienvenido! ¡Pásale, Julio, vente! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás? ¡Vente para allá, Julio! ¡Ya está en las cámaras! ¿Qué onda, Julio? ¿Desde cuándo cantas? No sé, como que de los siete. Desde los siete. ¿Desde los siete? ¿Hace dos años? Hace poquito. ¿Y quién en tu casa? Oye, ¿y quién canta en tu casa? Mi papá. ¿O es que tu papá? ¡Ah, sí canta el señor! ¡Muy bien! Julio, vente para acá. Te ves muy guapo, Julio. Te voy a invitar a que tomes tu martillito y a la cuenta de tres vamos a abrir tu cilindro mágico. ¿Ok? ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! Julio, mete la manita. ¡Ya está, dame el periquito! ¡Muy bien! Julio, viene bien. Y te vamos a poner aquí, Julio, tu botón del clan del martillito. Julio, ¿quién te ayudó a preparar tu vestuario? Mi papá y mi mamá. ¡Ah, y un aplauso para tus papás! ¡Muy bien! A tu papá le debe de gustar Javier Solís. ¿Tampoco no? Más o menos. Bueno, Julio, ¿estás listo? Aquí está todo tu público que te va a dar un fuerte aplauso y que suena el martillito. Pero ayúdame con esas palmas. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni a recreo quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. Gracias. Seguida Alejandro Fernández. Gracias, Augusto. Julio, qué bárbaro. Pero no se veía que hacía ni esfuerzo para cantar. ¿Qué te pareció, princesita Anastasia? Guau, con mucho porte, muy galán. Te queda estupendo ese traje de charro y pues cantas increíble. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, señor Raúl. Está perfecto. Tu voz hace cuenta como... Sí, hace cuenta que te gustan al pasado y te convertiste en perro. Tú eres Julio César. Apláudale fuerte. Gracias. Adán. Julio César, felicidades. Una excelente afinación, buena proyección, un extraordinario vibrato y hace el conjunto un estilo muy propio de Julio César. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!